En la salida que está donde, a donde está la escuela de Rémi, para allá abajo, saliendo de cerca de la escuela de Rémi, para allá abajo. En la salida que está en la salida que está en la salida de Rémi, para allá abajo, saliendo de cerca de la escuela de Rémi, para allá abajo. En la salida que está en la salida que está en la salida de Rémi, para allá abajo. En la salida que está en la salida de Rémi, para allá abajo. En la salida que está en la salida de Rémi, para allá abajo. En la salida de Rémi, para allá abajo. 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 ¿Puedo ver si se siente bien? ¿O puede ser un poco de back? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenas tardes a todos. Bienvenido a San Bartolomé, bienvenido especialmente a Leslie, en este día de su quinceañera, en el día de su quinceañera. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones, y así obtendremos la reconciliación, y se acreditará nuestra unión con Dios y con nuestros hermanos. Amén. 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 Oremos. Dios y Padre, géneros, ¿de quién procede todo cuanto somos y tenemos? Encéndenos a reconocer los beneficios de tu paterno amor. Lláveme y amor desde el vientre de mi madre, desde las entradas maternas pronuncio mi nombre. Hizo de mi boca una espada cortante y me escondió debajo de su mano. Hizo de mí una flecha puntijuda y me guardó en la caja para las flechas. Él me dijo, tú eres mi servidor, Israel, y por mí me daré a conocer. Mientras que yo pensaba, he trabajado de parte. Para nada he gastado mis fuerzas, vi que mis derechos los protegía. Lláveme y que mi salario no tenía mi Dios. Fui tomando en cuenta por lláveme. Mi Dios me permitió su ayuda y ahora ya me ha hablado. Él me permitió su ayuda y ahora ya me permitió su ayuda y ahora ya me permitió su ayuda. Mientras que yo me permitió su ayuda y ahora ya me permitió su ayuda y ahora ya me permitió su ayuda y ahora ya me permitió su ayuda. Mientras que yo me permitió su ayuda y ahora ya me permitió su ayuda y ahora ya me permitió su ayuda. Amén. 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 tan importante como la de su bautismo, porque está pasando por una edad muy importante de su vida. Hoy nuevamente queremos consagrarle a Dios y entregarle a ella. Amén. 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 Bendito el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y va a presentar después de la Comunión, Señor. ¿Con los más? Un aplauso para todos. Un aplauso para todos. Y todos los que han dedicado su vida al servicio del pueblo de Dios, para que sigan fielmente su vocación, roguemos al Señor. Perúdamos al Señor. Por las autoridades civiles, para que cumplan con sus débiles, con justicia y compasión, para el bien de todos, roguemos al Señor. Perúdamos al Señor. Por Leslie que celebró la quince años hoy, para que siga el camino de Jesús con alegría y que donosidad, roguemos al Señor. Por los padres, abuelitos y padrinos de Leslie, para que continúen gozando del fruto de su amor en su vida. Y yo quiero, no te espero, dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llamarás en mí. Llévame donde los pueblos, necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Y tú, tú llévame donde los pueblos, necesiten ganas de vivir. En Chile, en Chile, vamos a ver de mí. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu plaza es serio. En el que mis manos siempre en sanción, tu estaré en mis labios, mi fuerza en la razón. Déjame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten callas de mí. Darte cual de la esperanza, darte cual de la alegría, simplemente por no saber de mí. Y así, en marcha iré cantando, por calles pleno y pleno, lo veo que es tu amor. Señor, tengo a la misionera, otro señor a la tierra, que tengas en Dios. Darte cual de la esperanza, darte cual de la alegría, simplemente por no saber de mí. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por hombre del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ánalices y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo, Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los libres, el santo es el Señor. Aráudíense, por favor, o porciéndense, si prefieren. Santo, ¿eres de verdad, Señor, fuente de todos? ¿De qué, por favor? ¿Tienes la recomendación de Salvador? Y si tienes su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre, Padre, que estás en el cielo, santo y picado sea el nombre, venganos todos los que nos atrevemos a decir, hágase, Señor, con voluntad en la tierra y en la cielo. Danos hoy nuestro mal de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nos atrevemos a las que nos atrevemos a decir, Padre, que está en la tierra y en la tierra. Libéranos, Dios de todos los males, Señor, y concérenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. tu eres el reino y tu eres el reino y tu eres el reino y tu eres el reino Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédale la paz y la unidad tu que vives serenes por los siglos de los siglos la paz del Señor sea siempre con ustedes y daos eternamente la paz la paz con el reino de Dios que quita ser pecado del mundo en piedad de nosotros con el reino de Dios y que quita se prepara del futuro en el fondo de nosotros con el reino 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!